Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar González! ¡Gol! ¡Le llegó el empate justo a tiempo! ¡Este es lo lindo de este juego, Mario! ¡En el descuento están empatándolo! Yo no sé si es cierto que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria. ¡Vivemos! ¡LVivemos! ¡Este es para ver! ¡Vivemos! ¡Vivemos! Gracias.